un saludo para los pregoneros que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal pregoneros el día de hoy 23 de abril del año 2023 domingo último clavo en el ataúd para la campaña de alejandra del moral de la priista vean la diputada del pri margarita zavala el día de hoy el pri del pan ya de pasa del prd porque pues están en toda esta colación estos partidos políticos no coalición es una colación porque ni entre ellos mismos se aguantan ahí está margarita zavala apoyando a la candidata del pri alejandra del moral vean nada más así se presentan en naucalpan ahí está margarita zavala subiendo estas fotografías en sus redes sociales donde está su esposo felipe calderón allá hizo falta y ya estoy en el parque naucallí para apoyar a una mujer valiente dice margarita zavala vean nada más mis estimados perdoneros lo último porque lo único que le faltaba alejandra del moral que margarita zavala termine de hundir su candidatura ahí lo tienen así se presentó vean en su ruta de reconciliación alejandra del moral apoyada acompañada con todos sus partidos políticos con todos estos políticos impresentables y hoy estoy aquí no para ver si puedo sino porque puedo estoy aquí y los mexiquenses vamos a demostrar porque somos mexicanos dos veces somos mexicanos por patria y por provincia el futuro de méxico pasa por el estado de méxico que nadie se quede atrás será una prioridad ciudadana que nadie se quede atrás será una prioridad de mi gobierno antes que política he sido yo soy y seré ciudadana mexiquense aquí nací aquí crecí aquí me echo y todo lo que soy se la debo a la bendita tierra mexiquense soy hija del estado de méxico valoro y reconozco muchísimo a la participación social unidos ya los colectivos frente cívico nacional al poder ciudadano la organización si por méxico a la sociedad civil méxico a méxico unidos por méxico gracias a todas y a todos hoy asumo césar este compromiso lo asumo como candidata de la marea rosa es un honor es un orgullo y también es una gran responsabilidad trabajar de la mano con los partidos pero sobre todo con la gente que no milita en ningún partido político es una voz que se ha escuchado fuerte que se ha dejado sentir en todo el país que ha decidido tomar la bandera y defender las instituciones que llama a la defensa de un méxico moderno del méxico libre de méxico de las instituciones de un méxico democrático y de un méxico con estado de derecho no hay poder más grande que la participación ciudadana libre informada y con causa así es que hoy debo agradecerles porque nunca en la historia del país había ocurrido dos magnas marchas como ya bien dijiste lupita en defensa de las instituciones el ine no se toca la suprema corte de justicia de la nación tiene en el respaldo ciudadano de la marea roja hoy el poder y todo lo que se requiere para seguir defendiendo al país así es que la fortaleza del ine la la prevalencia del tribunal electoral también es gracias a estos movimientos y a la marea rosa hoy quiero decirles que sería muy muy lamentable que el futuro de méxico esté en nuestras manos y lo dejemos ir lo que nos jugamos el 4 de junio no es una elección a gobernador más el estado de méxico es el estado más grande de todo el país es el estado más plural de todo el país es el estado de las grandes cifras es el estado también de los grandes problemas pero se requieren grandes soluciones y por eso para mí es tan importante este evento porque si bien he sido 20 años servidor público y jamás he sido sancionada ni una vez por ejercer más el erario público debo decir que no puedo sola que necesitamos a todas y a todos los ciudadanos para sacar adelante a este estado y a este país que sería de este país sin el poder ciudadano sin el poder incluyente de la sociedad civil que sería de este méxico a donde se dirigiría si no existieran hoy estos movimientos de conciencia de compromiso y hoy en el debate quedó claro de qué lado está la corrupción hoy puedo afirmar y puedo caminar mi estado con la frente en alto aquí está su candidata transparente con ganas de ganar y con un profundo conocimiento del estado de méxico la corrupción está en las personas no en las instituciones y voy a combatir la corrupción sea de quien sea porque así lo aprendí porque mucho más que propósitos tengo soluciones y tengo acción soy una mujer que se ha hecho en la adversidad no me han tocado las cosas fáciles como a muchos de los mexiquenses que están aquí y me da mucho gusto estar aquí porque está mi familia yo soy de este valle de méxico y están mis primos están mis hermanos está mi mamá está están mis tíos están mis sobrinos y saben algo vengo de una familia que se hizo producto del esfuerzo de la cual me siento profundamente orgullosa gracias por inculcarme los valores del trabajo de la responsabilidad y así alejandra del moral por más que siga pues queriendo generar adeptos pues sigue quedándose muy atrás muy abajo en las preferencias ahí está la versión de enrique peña nieto igual de mentirosa corrupta ladrona y peligrosa vean la priista como la están exhibiendo en las redes sociales y ahora margarita zavala y estos políticos pues que se colgaron de estas marchas en defensa del ine convocados por claudio x gonzález esas dos marchas que hicieron donde según son millones pues ahora estas mismas organizaciones están respaldando a alejandra del moral como unidos como fuerza civil como todos estos mismos grupitos que forman parte los mismos de siempre yo no dije que este ella necesitaba que la abrazara mi comentario fue yo no necesito que me abracen ella necesita que alguien la abrace y le haga la chamba yo no yo no no conocí al grupo de Tlacomulco a que político vivo admiro enrique peña yo no dije que este ella necesitaba que la abrazara mentirosa y pues todo se le revierte a alejandra del moral que durante este pasado debate pues se la pasó atacando a la maestra delfina y también la moderadora pues ya lo tiene mis estimados amigas y amigos pregoneros ahí está mis estimados así alejandra del moral pues no 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 levanta en sus aspiraciones para la gubernatura del estado de méxico y quede evidenciada y pues solitos la siguen hundiendo vean estos políticos impresentables ahí está margarita zavala ahí en naucalpan apoyando a alejandra del moral nos vemos hasta la próxima que siga pasando un excelente excelente día si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan la información si la información y y la información